El cumple de su hija caía en 6 de octubre Pensó más en su regalo que en el cartón que le cubre Soñaba con llevarla a la más alta cumbre Y dejar a un lado todo lo que no le incumbe Pero él se arruinó pronto viendo que ya no podía Y se entregó al caballo que su soga tiraría Por ahora no ha pensado en tirarse a la vía Pero por no creer en la imagen que dejaría Ahora tiene dos casas, los portales y el cajero Dormía cerca del sueño, los billetes y los ceros Dormía tranquilo, deja atrás el minutero Y a la mañana le despierta gritos el mismo portero Se asomaba a la puerta del cole pa' verla crecer Y le cogían brazos el novio de su exmujer Se le escapaba la sonrisa al verla que está bien Y le llamó papá y en llanto le hizo romper Volvió como siempre a su puesto de trabajo Sentado en su oficina sabiendo que no era malo La caja de pastillas ya se la había acabado Y ese mismo día le echaron de la puerta del cabrabo Su jota que colma el vaso de 20 céntimos Eran en invierno guantes rotos y la manta de la abuela Él vio que pedir era la única manera De encontrar el vaso lleno aunque no sea la primera Un día se desmayó en frente de un bar Un hombre le llevó corriendo al hospital Una larga espera hizo que no pueda más Y tras análisis y pruebas era un cáncer cerebral La droga hizo que su cuerpo no aguantara más Se vio solo varios días en aquel hospital Y él no hizo más que pensar, pensar y pensar Que cuando muera no habría nadie que le iba a llorar No hay dinero para el tratamiento, no pudo ser Él sabía que la cuenta atrás empezaba a correr El camino el malo es mismo Lo quiso escoger y no hay sonrisa que ayudase a ese cáncer Vencer, pasaron meses y vuelve al verano Cambió el cajero por dormir en aquel banco Ya no había frío que le echase una mano Ese día cerró los ojos y lo vio todo claro La sonrisa de su hija brillaba Se veía el de espalda de su mano Caminaba, pero en seco le frenó su hija Con unas palabras dijo Papa en el cielo hay alguien que te reclama Le soltó la mano y fue caminando al cielo De pronto vi a su padre, su madre y sus abuelos Le grito a su hija Quédate con ellos Y coge ese camino No se le quedaba lejos Esto está de ver